... Eh... ...no... ...y no te veo... Eh... ...he ido más abajo, tú baja... No, yo te sigo viendo en el mismo maldito punto exacto, es decir... ...no te veo cae... ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ja, ja! Que eres idiota, vale... ¡Trrólolololololololololololololololololol! Ehmm... ...ahora mismo me siento estúpido... ... ... Eh, ya llevamos media hora de esto Sí, pero sigamos, que en total no pasa nada Bueno Luego ya si eso se parten más cachos En recinto, ¡ah, cobre! Más cachos significa más visualizaciones Y más visualizaciones significa más famoso Más cobre Significa una cueva debajo nuestra Y menos mal que hay agua, porque si no nos pegaremos la del pulpo Y yo te estoy ninjando algo de cobre Un poco de nada, porque El cobre desde que vale para algo ¡Oh! Poción curativa, moneta de plata, moneta de plata Y qué demonios hace Bueno, pues yo sigo acabando para abajo Porque yo molo ¿Moloch? ¿Por qué me suena la palabra moloch? ¿Quién era moloch? Eh, tu abuela ¿Qué nombre más guay tenía mi abuela? Seguro que era un Sith o algo así Una Sith Los Sith no tienen género Ni número No se llaman Siths Y yo me llamo Ralph Digo, yo me llamo Grumitis Pero aquí cada uno Me llamo como le da la maldita gana Zeto Y LakePandas O como se, maldita se pronuncie su nombre Lo siento Fue el ganador del concurso de Terraria que yo hice Porque yo soy generoso Y voy a hacerme un poco de spam Si me lo permite A Rim A los 350 suscriptores Y a otro sorteo ¡Bien! Así que ya sabéis Yo a los 500 me consideraré famoso y me volveré arrogante y capullo Como todo el mundo Y a ver, alguien me habla por... Ah, bien, bueno pues... ¿Te he adivinado bien quién es? ¿Quién? ¿Quién? Una persona que nosotros conocemos El que te dije antes, no Ah, menos mal, tienes suerte Sí, tengo suerte You win this time I win this time Y sí, estoy cavando hacia abajo para que tengamos una forma de salir I win 2 Vista You win this time Windows Vista es una basura Bueno, tenía el Vista en un PC del 2007 que estaba guay Me estoy cavando y yo cavando por debajo de ti Y yo puse dos antorches por tu culpa, maldita sea Qué risa más estúpida tengo Tenía razón, Abenofis Oh, alguien ha mencionado a Abenofis Se sentirá muy... Guay Muy mencionado Quizás Puede que no No creo Y yo pico hacia abajo por que puedo Que piques hacia abajo, maldita sea Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Dios, una cueva, has encontrado una cueva ahí abajo. No digo esa cueva. Digo, cuando encuentre una cueva grande donde haya cofres y más cosas y me lleve objetos chulos, ya vendrás llorando. Y te mueras. Eh, veo luz abajo. ¿Cómo juego en HD? Sí, juegan... es una Blink Rot, así que no tiene mucho sentido ir a por ahí. ¿Qué es una qué? Blink Rot, raíz brillante. Ah, de esas que hemos cogido en nuestros primeros vídeos. Exacto, esas. Pero es una cueva grande, por lo que estoy bajando y... Sí, hay un slime rojo. Y no me quedan antorchas, bueno, pero tengo gel. Yo tengo una. Porque yo molo. Y no puedo pasar porque me obstaculiza un bloque aleatorio. Y persigo un slime rojo y... Y te hundes, básicamente. Y no soy capaz de subir. Mi última antorcha. Le voy a colocar aquí una antorcha y el slime rojo me está haciendo lo que no se debe mencionar en YouTube. Y me cago en su... Muertos. Fuuu... No. Fus, babá. Sí. Sácatete de aquí. No, 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 no me ibas a matar. No, está claro que no. No. Uy, al maldito límite. ¿Y me estás robando las cosas o es mi ligera impresión? No. No. No, dice. Con toda la maldita cara. Bueno, pues yo bajo porque... Hay un zombie que nos persigue. ¿Zombie? Voy a bloquearlo. No puedo. Voy a bloquearlo. Ah, sí, lo he bloqueado. Ja, ja, ja. Eh, espera. Me siento estúpido. Me he bloqueado a mí mismo también. Nos persigue un troll de YouTube. Vamos a bloquearlo. Ha sonado a eso, te lo juro. Vamos a bajar más. Abajo. Porque si bajamos arriba no tiene mucho sentido. Oh, sí. Oye, que yo subo arriba. Pues yo subo abajo. Mis suscriptores lo saben. Yo subo abajo. Claro, tiene maldita lógica. Y tengo cero antorchas. Y yo tengo una. Y... Bien, puedo hacer tres más. Perfecto. 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 Sí, porque veo cobre delante. Por cierto, tus suscriptores te matarán cuando vean que no van a ver... nada, porque va a ser una pantalla gigantesca, te van a ver a ti en pequeño, y a mí me van a ver en perfecta resolución. Pero como subo vídeos en Full HD, ¿o no? Sí, o nadie los ve porque nadie tiene un ordenador como para... Depende del internet más bien, pero bueno. Sí, exacto. ¡Oh! ¿Qué era? ¿Monedas? ¿Monedas? ¿Quién las quiere? Rap general. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque molamos. Ajá. O eso dicen. ¿Quién? ¿Nosotros? Yo creo que sí. Mira, mis zapatos brillan. Parecen arañas del Minecraft. Claro, tiene maldito sentido. Y si te esperas igual puedo colocar incluso... Esto. Y oír un ruido raro en mi casa. Bien, hemos pasado a la zona más profunda. Porque ha cambiado la música. Básicamente, ¿no? Claro. Sí. Y siguen hablando por el... Na, 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 na. No, no, no. Na, 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 na. Se pregunte si es mi verdadera voz. Voy a responderlo en vivo y en directo. Sí, esta es mi verdadera voz. Na, 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 na. Pero como todos me ignoran, o sea, se riven. Na, 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 na. Disculpadme un momento. Lo vuelvo ahora porque no me quedan antorchas. Pero no es por eso. Sino que me ausento un segundito. Os dejo con riven hablando y diciendo para no hayas de fondo. Sep. Como nos hemos quedado solos, vamos a trolear a Ewa Midmaris. Un momento. No veo nada, pero sé lo que estoy haciendo. Creo. Vale, Riven, ya te has patrocinado lo suficiente, supongo. Vale, me alegro por ti. Voy a ver si puedo tirar flechas de fuego. Y no sé qué haces, pero no lo conseguirás nunca jamás incluida. No tenemos antorchas, ¿cierto? No. Pues... De nada por la iluminación extra. Ajá. Vale, pues ahora te fastidias y no ves un mierdo. Un mierdo. Exacto. También conocidos como... Miermelada. También conocidos como miercoles. Miercoles. O... O paranoias de Aurumignis, o... Como queráis llamarlos. Porque voy a ver si encuentro algo que pueda hacer luz. ¿Qué era eso, tío? ¿Qué era eso, tío? Yo... Pues felicidades. Eres el niño prodigio más prodigio del universo universal. Bien. Bien. En realidad no. Bien. ¿Y por qué haces eso? Para subir. Pero yo soy egoísta y pienso en mí mismo. Y si acabas hacia arriba, debemos ir más alto. Sí, como es el mundo al revés, citamos al revés. Origen inverso. Anda, mira, me he llevado las dos antorchas. Eran tuyas de todas maneras, así que... Porque soy muy majete. Y... Cago en Buda. La genialidad de Riden bloqueando tombis. Nos ha... Dificultado la subida. Y... ¿Por qué no te esperas a que ponga...? Ah. Eso. Ah, mira, le he estado pulsando otra tecla. Maldito teclado nuevo. Claro. Ahora la culpa es de... Microsoft. ¿Y Microsoft qué tiene que ver? No sé. Mi teclado es de Asus. Patrocinador. Pues... De Asus. De Asunción. Besus. Mierda. Melada. ¿Por qué has tirado tu hueso? Eso mismo me pregunto yo. ¿Y qué es eso? Un ojo... ¿Estás viendo el ojo buqueado que hay debajo del agua? Sep. Voy a matarlo. Bueno, no, mejor no. Que ahí me muero. Qué extraño. ¿Cómo has spawneado ahí? Es lo mismo que me pregunto yo. Y ahí hay un goldfish. Pececillo también conocido. En castellano. Pececillo. Pececillo. Pues sí. Pececillo. Tienen tanta razón como nadie. Eh, bien. La noche se está acabando. Otra vez. Es un bucle infinito. Me temo. Sí, el día de la marmota. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Referencias. ¿Estatua de armadura? ¿Para qué sirve? ¿Estatua de armadura? ¿Para qué sirve? ¿La tienes? ¿Puedo crearla? Ah, es la estatua esa que la colocas donde te da la maldita... Solo es decoración, ¿no? Sí, solo. Básicamente. Básicamente, como diría algún amigo mío que no le da por pronunciar bien. No le da la gana. Diclexia. No, no precisamente. ¿No hay un conejo? Voy a matar al conejo. Simplemente no le da la gana de pronunciar bien. Tin, pin, pin. Pin, 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 pin. ¿Quién decía que no tiene la música? ¿Eh? No, no tengo la música. Lo estoy ataleando porque... Pues sonaba justo eso. Soy un crack. ¿Eres una droga? No ese tipo de crack. Mmm, si no te comería... ¿Qué? Mata. Mata a Star Wars Lange. No, estoy abriendo y cerrando una puerta. Y matando conejos. Ven aquí. Mucho contenido esto no tendrá, pero sería divertido. Ven a mí, bro. Ven a mí. Que te voy a matar. No te lo digo, tío. Lo digo el conejo. Conejito. Riven, aparte de lavainómano, lavainómano, es conejómano. Eh, hay tres botes de cosas. Y un slime, sí, por fin. ¿Babosa? Sí, babosa. ¿Por qué traducen slime, tío? Es que es... Vamos a matar babosas. Es que suena como a algo muy cruel. Suena como... Vamos a espachurrar babosas. Y no, no. No tiene... Vamos a comer babosas. Mmm. De... Delicioso. Delicious. Maldita sea. Somos unos enfermos. Mi acento británico. Delicious. Bueno, venga, vamos más profundo. Que mal suena. Cuando se dice en castellano, claro. ¿Por qué? Con lo bueno que es ir profundo. Mmm, baba. He cogido baba. Baba. ¿Ese no era un personaje de Dragon Ball? Ahora que lo pienso. No veo Dragon Ball. Soy superior a eso. Que tú te lo hagas. Y tú también. Eso es lo peor. Ah, 22craft22. ¿Se ha suscrito a mi canal? Bienvenido. Felicidades. Es suscriptor mío. Ah, pues... Ya es suscriptor mío. Ahora es bisuscriptor. De los dos. Mmm, eso suena muy bien. Bisuscriptor. Sí. Oh, maldición. Los malditos gusanos como los odio. Ah, pues yo estoy matando babosas. La Aurofuria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Aurofuria. Está ausente. Pruebe a llamar luego. ¿Dónde está? Diga sea. Menos mal que ninguno de mis suscriptores conoce mi número de teléfono. Tienes suerte. Los míos tampoco. Es que tengo un contestador muy guachi. Si eres un suscriptor, ¡vete a la mierda! No. ¿Te imaginas? Pero ha confundido bastante gente esto. Porque suena un mensaje de una recepción de un asilo para locos. También conocido como manicomio. Sí, pero prefiero decir asilo para locos. Sí, claro. Suena mejor, sí. Wow. Encontré, encontré, encontré piedra. Gracias. Gracias.